Es solo una operación, hay una sentencia en firme, nos quedamos con la casa. Y la vista puede ir en su favor, ¿sabe? Estas cosas las he hecho siempre, que solo van en un sentido. Se lo pido como un favor. Por favor, deles un respiro. Hoy he trabajado como un puro. No hay respiro que valga, nos la quedamos. ¿Qué está haciendo? Suelta. ¿Ha inhalado demasiados vapores en el laboratorio? Acaba de ganarse una buena. Péguelo a la puerta usted mismo.